¿Qué es la Copa América? ¿Se podría decir, conociendo el proceso de esta selección y de otras selecciones que no es tan largo como este, podría ser un poco de ventaja ante las demás de Sudamérica sabiendo que el proceso de la selección colombiana es uno de los más largos de selección femenina? Sí, sí, pues no lo vemos como ventaja sino es un punto a favor nuestro, ya la gran mayoría de nosotras nos conocemos, sabemos cómo jugamos, ahorita con la liga nos ha ayudado mucho a subir nuestro potencial individual y eso se ve ya ahorita reflejado en cada convocatoria con selección, entonces sí, es un punto a favor más no como una ventaja. Cuando se conocen tanto, ¿en qué trabajar entonces para fortalecer eso? Bueno, siempre hay que mejorar, siempre hay cositas por mejorar, con el profe estamos manejando una idea táctica nueva, entonces la parte táctica siempre es algo que hay que mejorar, siempre hay detalles de los detallitos, detalles que hay que mejorar, entonces en eso se trabaja día a día. En el próximo amistoso que es contra Chile, ¿qué les ha dicho el técnico que quieren mirar, que quieren medir precisamente en este próximo amistoso que es el 6 de marzo? El funcionamiento del equipo, desde los partidos de contra China, ese cuadro angular contra China se quiere desmirar el funcionamiento del equipo y que la idea que él nos quiere, que él quiere mostrar con selección Colombia se muestre, entonces es eso, queremos igual seguir solidificando nuestra idea de fútbol, dejar claro que Colombia tiene un muy buen nivel futbolístico y también a nivel grupal. Después de este proceso, digamos, como bien lo mencionaba, que se viene conociendo también, si quisiéramos definir el juego de la selección Colombia Femenina de mayores, ¿cómo sería ahora, después de toda esta experiencia que han tenido? Dinámico, un equipo que defiende atacando, en esa palabra es básicamente como se define nuestro juego. ¿Y Ana, ha regresado Yorel y Rincón a este grupo, ¿cómo reciben eso? Bien, Yorel es una jugadora que le aporta a selección, es una jugadora con mucho recorrido, es una jugadora con mucho trayecto, entonces nada, bien como todas, ella es una más de las piezas del engranaje, entonces nada, se recibe muy bien, contentas, muy bien. ¿Qué se sabe de Natalia Gaitán? ¿Alcanza a estar en esta Copa América? Curiosamente ayer nos dijeron que ya le dieron el release, ya puede empezar a entrenar con el Valencia, esperamos que sí, Natalia Gaitán es una jugadora clave en este equipo, es nuestra capitana, es nuestra guía, yo ya la admiro mucho, entonces sí, esperamos que el profe la tenga en cuenta y que nos acompañe en Chile. ¿Y Ana, qué sensaciones hay por el momento de lo que es este nuevo formato de la Liga Águila? Muy buenas, el formato es muy bueno, agradecidas como siempre lo he dicho con la Di Mayor, con la Federación por darnos la oportunidad, obviamente siempre esperamos tener mucha más competencia, de pronto una liga en el segundo semestre para que sigamos teniendo nivel, para que sigamos, o sea, que no haya tanta para entre nosotras, sino que siempre se siga teniendo nivel, siempre sigamos jugando, pero de resto, nada, felices, creo que contentas viviendo el sueño, entonces agradecidas. ¿Ha crecido la competencia con la Liga Águila? Claro, claro que sí, porque ya ahorita en selección están las mejores de las mejores, antes se tenía una base, que eran las que más o menos los profesores sabían que iban a estar, pero ya ahorita, cada fin de semana las jugadoras tienen la oportunidad de mostrarse, de venderse en cierta forma para selección, entonces ahorita las que están es un grupo muy, 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 muy selecto. ¿Cuál es el ambiente para esta Copa América de los Camarinos y el grupo como tal? El ambiente es de ganar, todas ya sabemos que nos llegó la hora, ya necesitamos la medallita de oro, entonces el equipo está motivado, el equipo está feliz, contentas de vernos nuevamente reunirnos, para nosotras es, cada selección que hay es una oportunidad para reunirnos con esas compañeras que no nos veíamos hace un año, un año larguito, entonces felices, esto es una hermandad, entonces contentas y con ganas ya de la Copa América. La Copa América da Copa Mundial, Panamericanos y Olímpicos, esto es como un plus que le da esta competencia, es más difícil para ustedes afrontarlo o cómo lo toman? Sí, es una responsabilidad bien grande porque sabemos que son, es el proceso, es el proceso de cuatro años, entonces es un reto bien bonito, es un reto que todas las que estamos acá decimos afrontarlo, y sabemos y tenemos la confianza en que vamos a lograr esta clasificación. Gracias por ver el video.